hola bienvenidos mis amigos hoy quiero hablarles un poco de lo que es la compañía de princess house quiero invitarlos a todos ustedes a que se unan a esta gran compañía esta gran empresa de princess house una vez más los estoy invitando desde aquí desde su casa mi casa para los que no me conocen yo soy rosy tirado de aquí del área de georgia y los estoy invitando para que sean parte de esta gran compañía de princess house ya que realmente como les he dicho en otras ocasiones yo estoy verdaderamente contenta desde que inicié con el negocio de princess house me siento contentísima ya que princess house es una empresa una compañía que nos brinda trabajar desde casa además de eso podemos adquirir nuestros artículos de cocina preferidos hermosos cada uno de nosotros sabemos lo que necesitamos y bueno princess house nos da la oportunidad de tener nuestros artículos a un precio excelentemente rebajado además también cuando tú eres parte de princess house también además de eso mientras estás trabajando para tener tus artículos preferidos también estás trabajando para ganar un cheque un cheque que puedes utilizar para ayudar a tu a tu pareja a tu esposo o ustedes este jóvenes para apoyar un poco más en la en los gastos de la casa y sobre todo también nos da viajes viajes en los que mientras estamos trabajando para ganarnos el viaje estamos este trabajando también como les dije para para ganarnos un un sueldo y los viajes de verdad que son 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 viajes que no puedes darte el lujo de tenerlos ya que te tratan como una princesa como un príncipe y es completamente este todo incluido desde que sales desde que sales desde que sales del vuelo ellos se encargan incluso de de hacerte la reservación ni siquiera tienes que preocuparte por eso lo único que te debe preocupar es correr echarle ganas para que te lo ganes y cómo te lo puedes ganar bueno el primer paso que debes hacer es inscribirte y qué necesitas para inscribirte bueno lo único que necesitas como en todos los lugares tus datos personales que si te interesa me puedes llamar al 70 69 80 18 36 y que qué valor tiene tu equipo de inicio bueno el equipo de inicio como ven en esta mesa este es el equipo de inicio un equipo valorado en más de 600 dólares te lo da la compañía por solamente 199 más taxas dependiendo del lugar donde estén yo sé que podemos llegar incluso hasta puerto rico y canadá así es que mis paisanos si me están viendo y si se interesan en ser parte de esta gran empresa los podemos inscribir porque esto se hace así como lo estamos haciendo por medio de la tecnología y bueno los podemos atender desde el lugar en el que estemos desde cualquier lugar podemos enseñar los cómo funciona este negocio además la compañía nos brinda la oportunidad de entrar con un depósito de solamente 75 dólares esos 75 dólares ayudan para cubrir una parte del equipo que te están dando en 199 como pagas el resto bueno con tu primera venta con tu primera venta de 750 que de verdad es que fácil se logra esa venta porque la compañía nos ofrece una amplia gama de productos cuando haces una venta de 750 te da especiales como estas mira especiales en las que tú puedes agarrar una una olla por solamente esa mínima cantidad de 84 o las dos ollas por el 99 además de eso nos da la oportunidad de agarrar una pastelera por solamente 39 dólares y de aquí te da la opción de escoger uno de los dos igual como arriba te da la opción entonces como ves de dónde vas a hacer esa venta bueno de aquí mismo de este especial de aquí adentro le vas a enseñar a todas tus amistades a tus amigas amigos para que compren de aquí al comprar de aquí de esta hojita tú ya estás haciendo tu venta además cuando tú te inscribes la compañía te manda mira por aquí yo tengo te manda facturas te manda sobres te manda una agenda para que lleves el control de tu negocio además de que te manda libros para tanto libro pequeño como el libro grande para que tú tengas para mostrarle a tus amistades y no sólo eso sino que también te da la oportunidad de pedir o hacer tus pedidos tiene sistema de pago de leeway y también tiene el sistema prepagado tú decides cómo quieres hacer tu orden y como te dije mientras estás trabajando para ganar un sueldo el desde la comodidad de tu hogar desde lugares en el que tú estés pero ejemplo por ejemplo yo estoy aquí trabajando este es mi trabajo estoy desde casa y quiero decirles que a mí me encanta este trabajo además me encantan los productos se imaginan todo este producto que está aquí todo este es el equipo de inicio estas dos ollas que ves aquí este es un regalo que la compañía te da cuando tú logras hacer tu segunda venta de 750 cuando haces la primera te da una te está dando una cazuela una olla perdón de cinco cuartos perdón no la tengo y no quise poner otra que no sea porque no quiero que después les llegue algo que no es pero créanme que está también hermosa tiene el tamaño de esta nada más es de capa antiadherente que es capa antiadherente bueno es como esta que tengo aquí mira como este sartencito de capa negra pero en olla ese es tu primer regalo cuando haces tu primera venta como ves princess house nos premia nos da regalos nos nos consiente ya que desde que tú inicias inicias ganando así que si te interesa ser parte de esta gran compañía no dudes en llamarme llámame al 706-980-1836 o entra directamente a princess house a triple w punto princess house punto com diagonal r tirado brito y ahí te puedes inscribir directamente esto es de verdad que es una oportunidad que no debes dejar pasar ya que ahorita nos está dando la oportunidad de entrar con 75 dólares de depósito en cuanto tú pones tus 75 dólares de depósito a la semana máximo 10 días te estaría llegando tu equipo de inicio que es esto de aquí de la parte de arriba te llegaría una vida sana una un sartén de la línea de coco solution un cuchillo del chef una espátula un refractario para poner este alimentos en el refrigerador un refractario de cristal un juego de procesador para picar cebolla o frutas verduras todo este equipo de inicio te lo da por solamente una mínima cantidad de 75 de depósito y lo demás lo pagas con tu primera venta de 75 espero me hayan entendido espero y se animen muchos a entrar a esta gran empresa esta gran compañía y yo los estaría asesorando de verdad que a mí me encanta este trabajo me ha dado la oportunidad de viajar me ha dado la oportunidad de estar con mis hijos desde que estaban pequeños no tuve necesidad de llevarlos a un daycare ni darlos a cuidar y es por eso que de verdad con confianza te digo que esta es la mejor compañía en la que podrías estar así que no lo dudes llámame te invito a que te inscribas a esta a esta empresa y que te des la oportunidad de ser tu propio jefe bueno esto es todo espero que les haya gustado y muy pronto les estaré otra vez transmitiendo hasta pronto nos vemos y por favor compartan mi vídeo y denle like adiós hasta pronto